¡Hoy es el día donde mejoramos todas las defensas al nivel máximo y terminamos nuestra aldea! ¡Sí! Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Clash of Clans aquí en mi Ayuntamiento 13. El ayuntamiento más poderoso de todo el Clash of Clans. También chicos, como ya sabéis, llegó una nueva actualización hace muy poquito con 5 niveles nuevos del Rey y de la Reina Arquera. Actualmente la Reina Arquera al 73. ¡Saluda! ¡Saluda Reina Arquera! ¡Hola! ¿Qué tal? El Rey le queda un día y 19 horas para tenerlo al máximo. También llegó nuevos niveles de las Torres de Magos al nivel 13. Como veis, tenemos todas las Torres de Magos ya puestas y mejorando, ¿vale? De hecho, lo podemos ver aquí como tenemos dos Torres de Magos mejorando y el Rey Bárbaro. Y también llegaron nuevos niveles de tropas, hechizos, varias cositas y la gran defensa, el cañón. Bien chicos, quiero saber exactamente cuántos cañones me quedan, pero antes, código aniquilo en ajuste. Siempre, aunque no compren nada chicos, correr, colocar el código aniquilo. Se acerca ya el nuevo pase de batalla. Se acerca la nueva temporada. Si no estás suscrito, suscríbete para averiguar la nueva skin. Tengo muchísimas ganas, simplemente quedan dos días y serás el primero en saberlo. Así que chicos, suscribiros si no lo estáis y vamos a averiguar cuál es el cañón que nos queda y vamos a darle caña. Vamos a recoger todos y aquí tenemos... ¿Qué? ¿Cómo que me...? Tres cañones... A ver, tengo los cuatro cañones, ¿vale? Aquí tengo los cuatro cañones, ¿vale? Al máximo, que ya los tengo al nivel 19, que es el máximo. Y luego tengo este... Ah, vale, se están mejorando. Ok, que aunque no estén... Ah, vale, y otro mejorando. Perfecto. Y ya el último. Vale, chicos, solamente me queda un cañón al nivel 18 para colocarlo al nivel 19. Eso es lo que vamos a hacer hoy, chicos y chicas. Todos los cañones al máximo, ¿vale? Que ya sería toda la aldea porque no me queda nada más. Os lo voy a enseñar rápidamente. Ahí lo estáis viendo. Los muros que me quedan son mi colección. Y bueno, pues había que mejorar... ¿Cuántos muros? 29. Easy. Easy total. De hecho, ya que estamos por aquí, vamos a mejorar muros también con elixir, ¿vale? Así que vamos a recoger todo lo que tenemos. Y para celebrar que hoy ponemos la aldea al máximo, mejoramos con elixir. Y después de averiguar cuál es nuestro cañón, que es este, el que hay que mejorar, ¿vale? Son 12.800.000 prácticamente. 13 millones. Vamos a farmearlo. Vamos a conseguirlo. Vamos a obtenerlo. A robarlo. Ya sabéis que aquí conseguimos los botines millonarios. Los botinazos de Clash of Clans los veis en este canal. Por eso comentad que si no estéis suscritos, suscribiros, chicos. Ya que no os perderéis un contenido de calidad. Y un contenido que os merecéis. Así que suscríbete y disfrutarás del contenido. Y ahora vamos a buscar el botín que todos nos merecemos. Pégale un buen like a este vídeo si quieres que tu siguiente ataque claramente sea de un millón de oro. Un millón de oro. Yo le voy a dar like al vídeo. Un momento, un momento. A ver, a ver, por aquí. Este vídeo es mejorando mi aldea al máximo. Toda la defensa. Sí, efectivamente. Like. Like. Y vamos a ver el millón. Vamos a ver el millón. Yo sé que me va a tocar, chicos. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Y boom. Aquí tenemos el millón. 925.000. 1.200.000 de elixir. Y 10.000 de negro. Vamos. A por ello. Bien, chicos. Uy, uy. Hay una apertura ahí. Se le ha escapado un muro. ¿Lo veis? Se ha modificado un muro. Vale. Lo más interesante es abrir todo esto. ¿Vale? Vamos a abrir el centro ese que esté limpio. Y luego esta parte de aquí. ¿Vale? Lanzamos peca aquí y peca aquí que se vaya hacia la mina ahora. ¿Vale? Como está el rey ahí, voy a lanzar dos pecas rápidamente que le den caña. ¿Vale? Y ahora lanzamos esto por aquí. Lanzamos esto. Perfecto. Me está gustando. Me está gustando la progresión. Lo malo que los pecas van a entrar. Digo yo, ¿no? Sí. Los pecas entran ahora. Perfecto. Vale. Esperamos un poco para lanzar la luchadora. Que si no, ya sabéis que se turbia la cosa. Que la luchadora no puede ir nunca primero. Porque si no, muere muy, muy fácil. Vale. Ponemos ya la luchadora. Vale. El veneno. Veamos si va a salir algo del castigo del clan. Si no, la... No. ¿Qué hace la reina? ¿Qué hace la reina? Tú detrás de las tropas, reina. Tú detrás de las tropas. No me la líes. Me la está liando. ¡Me la está liando! Mi reina me la lía. Mi reina me la ha liado. Me la ha liado. Corre, reina. Vete a otro lado. Tengo que darle a la habilidad, hermano. Tengo que darle a la habilidad. Vale. Estamos en el centro. Le doy a la habilidad del gran centinela. Perfecto. La reina, literalmente, os comunico que me la ha liado. Pero bueno, está ahí reventando tropas. Vale. Esta posición tengo que lanzarle el veneno para que la luchadora del enemigo no quite más vida que la mía. Lanzo esto. Vamos, luchadora. ¿Veis? Es que el veneno es fundamental para ralentizar. Si no, prácticamente me hubiera matado entre las defensas que había y demás, chicos. ¡Madre mía, qué millonazo! ¡Madre mía, qué botinazo nos llevamos! ¡Estoy súper feliz! ¡Vamos! Yo sabía que dando de like iba a encontrar un botín. Vale, la reina ha muerto. No me preocupa porque seguimos avanzando. Queda solo esa torre de arqueras y 210.000 que hay aquí. O sea, hay ahí 208.000. Quiero que lo veáis, ¿vale? Voy a destruir... A ver si me da tiempo. 150.000 exactos hay ahí. Último edificio. ¡100% chavales! ¡Toma ya! Y por supuesto, si le añadimos el bonus, son... 1.150.000 de elixir, 1.300.000 y pico mil de... Perdón, 1.150.000 de oro, 1.300.000 de elixir y luego unos 12.000 de negro. ¡Madre mía, qué tocho! ¡Qué guapo, chavales! Vamos a seguir farmeando con los botines que nos merecemos. ¡Claro que sí! ¡Comparte el vídeo y siguiente ataque! ¡Ni tan malo que me acaba de salir! ¡Otro botinazo! ¡834.000! Vale, chicos. Esta aldea está un pelín mejor construida que la anterior. Así que... Se viene salto por aquí. ¿Vale? Ya que aquí hay una catapulta que está mejorando. Y otra cosita que se viene por aquí. ¿Vale? Así abrimos zona por si tenemos que salir. Y eso. Ya sabéis que hay que salir... Hay que salir de fiesta de vez en cuando. ¡La leche! ¡Sal ya, hombre! No había visto esa torre infernal ahí. ¡Mira que estoy pendiente de todo! Y no había visto la torre infernal. Dale ya, dale ya a la torre infernal luchadora, por favor. Dale ya a la torre infernal que me está turbiando. ¡Que me está turbiando la luchadora! Venga, la torre infernal. Venga, al centro. Como he abierto aquí, ahora entrarán también mis tropas. Así que perfecto. Sale Castillo y el clan. Rápido veneno. Por supuesto. Es aéreo. Así que vamos a cargárnoslo. Está todo dentro del veneno. ¿Verdad? Genial. Vale. La luchadora real ya está dando caña. Quería haberle dado la habilidad del centinela, pero me puede esperar un poco más. Si sale otra mina de rastreo, le doy del tirón. Le voy a dar ya, ¿vale? Hay muchísimo daño por esta zona. Así que hay que cubrirse las espaldas. Ahí lo tendremos todo bien. ¿Vale? Pues esto se merece. Esto por aquí. Ahí está el peca durísimo. Vamos, vamos, vamos. El centinela como está perdiendo tanta vida. Dímelo, papi. Los montapuercos. Vale. Se merecen una curación. Aquí esto. Esto aquí. Perfecto. Seguimos avanzando. Luchadora que la perdemos. Necesito el oro que está arriba. ¿Vale? En la zona de abajo lo tenemos solventado. ¿Vale? Los montapuercos no sufren daño porque tenemos encima la curación. La reina sigue avanzando. Tenemos bebé dragón. Bueno, los montapuercos han pillado la trampa con... Con movimiento. No. No. ¡No! Mi única... Mi única... ¡Eh! Se va la reina. Se va la reina a por los... No me lo creo. Se va la reina... Vale. ¿Los mató? ¿Pero qué hace? La reina sigue dándole. Sigue dándole al muro. No me la juegue reina. Por favor, ayudadme. Bien, bien, bien. La reina se acerca. Necesito ese oro. Solo quiero el oro. He venido a por el oro. No he venido a por otra cosa. 106.000 de oro que van a quedar en ese almacén. ¿En serio? Solamente me quedan 4 defensas. Si tuviera la luchadora lanzaría el escudo. Le daría las 4 defensas. La reventaría. Pero han matado ya a mi luchadora. Por lo cual, chicos, me voy a quedar con 106.000 de oro en la red a guardia. Claramente no voy a poder seguir avanzando. Pero hemos reventado. Lo hemos hecho genial. Hemos conseguido 728.000. El muscle bonus hace un total de 950.000. Que eso me encanta. Prácticamente un millón. Y solamente me separa un ataque del cañón definitivo. Vamos a por ello. Vamos a terminar con un millón, chicos. Y ya colocaremos la última defensa al máximo. Vamos a por ello. Vamos a empezar con los terremotos por aquí. Que creo que abro la zona hasta el fondo. Sí, bien. Ha ido bien. Nada. Pues soltamos los pecas. Y ya estaría. Nos vamos a llevar todo el oro que necesitamos para el cañón. Vale. Me he animado y he soltado a la luchadora real. Va a morir en 3 segundos. Ya veréis. Qué bonito. Qué bonito va a quedar eso. Vale. Seguimos avanzando. Bien. Ahí van los pecas por la izquierda. Necesito romper ya la torre infernal. ¿Vale? Así que se elimina en nada. Y ahí está el ayuntamiento que se va a quedar en pie. Ya verás. Por lanzar el hechizo de salto ahí. Nos va a costar el ayuntamiento reventarlo al final. Vale. Estamos bien. Aquí la habilidad del gran centinela. Seguimos avanzando. Y por aquí estoy pensando... Vale. Los reyes todavía con el veneno van bien. Vale. Me quedan 4.000 de oro y tendríamos los recursos suficientes para colocar el cañón. Y ahí acabamos de tumbar el ayuntamiento. No, el ayuntamiento no. Un almacén y está hecho. Chicos. Así que ya puedo colocar la última defensa de mi ayuntamiento. Y sería ya colocar al máximo mi... Anda. Bit de pro. Ah. Que ahora tengo... Bueno. Ya sabéis que me apunto un montón de cosas en el móvil. Y ahora tengo pues la QPC. Que voy a jugar con ello al pro de estas. Que está bastante divertido. Bueno. Efectivamente el salto me ha costado ahí la vida. Suelto esto. Esto con esto con esto. Perfecto. El centinela bien. Y aquí arriba el bebé dragón. Vale. La reina me está dando un valor increíble por arriba. Porque aparte va a tumbar este almacén. Y vamos a seguir robando oro. Que es lo más interesante. Pero claro. El oro que hay en el ayuntamiento no lo vamos a poder llevar. Pero igualmente completamos lo que veníamos a buscar. Tenemos más de 13 millones. Y lo más chulo. Que vamos a llamarnos el botín. Y el bonus de liga. Atentos. 87% y va a terminar ya aquí. 87, 88. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda por lanzar? Hay algo... Ah. Mira un mago. Un mago ahí. Perdió por el mundo. Bueno chicos. 783.000 más el bonus. 1.000.000 de oro. Más de 1.000.000 de elixir. Y los 6.000 de negro como ya estáis viendo. Vale. Ha llegado el momento. Colocamos por aquí el cañón. 12.800.000. Es la última defensa. Hasta que salga la próxima actualización. De hecho ya aparece aquí. Si tuviera otro cañón más aparecería cañón por 2. Cañón por 3. Pero es lo único. Y aparte los 28 muros. Así que vamos a mejorarlo. Va por todo el mundo. Que le da al like y se suscribe. 3, 2, 1. Os lo dedico claneros. Mi aldea vuelve a estar al máximo. Hemos terminado todo. Y ya solo me quedan pues los muros que hemos dicho. ¿Vale? Que por supuesto voy a poner uno antes de irme. ¡Ah! No puedo. Tengo todos los constructores mejorando. Bueno. No pasa nada. Y ya me queda lo que estaba comentando del laboratorio. Algunas tropas. ¿Vale? Así que bueno chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y a seguir disfrutando. Adiós. Todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido. Sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos. Sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado. Con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.